¿Por qué crees que Oscar tiene palabras malas para decirle a Eddie Hearn? No sabía nada sobre él, lo siento. Pero, you know, Eddie Hearn es mi cara. ¿Pero trabajar con Eddie Hearn de nuevo en el futuro? Si, ¿por qué no? Si no es algo bueno para mí, ¿por qué no? ¿Saúl, una preguntita? ¿En la fin de semana pasada? No necesito proveer nada a nadie. No necesito proveer a mí, soy el mejor. ¿Cuánto tiempo llegas a estas luchas? Cinco de mayo, el día mexicano independiente. ¿Cuántos años crees que dominan estas luchas? No sé, no sé. Me siento bien. Me siento mejor. Nunca me siento así en mi vida. Así que, no sé. A lot of people here are saying that the fight sets up for a knockout make-up. ¿Do you want that knockout make-up? Claro, of course. I will do it. ¿Salud? Saturday. I don't know where, but I will do it. ¿Salud, te voy a hacer la pregunta? ¿Qué did you make of him comments when he was referencing yourself? Oscar said he really pulled back this week. ¿He's gonna, what? He really pulled back criticizing you. I don't really care. I'm so happy. And I'm focused on my fight. I don't really care about Oscar. He, he has shit in his head. I don't, I don't, I don't give a shit what he said. Canelo, Canelo. Cinco de Mayo. Who are your favorite? Who are your top three in Mexico? Julio César Chávez. Gilberto Román. And... Alacran Torres. Canelo Alvarez is different. Canelo, una pregunta. Una pregunta rápido, Canelo. Hace como dos semanas que Ryan ha peleado contra Devin. ¿Cuáles son tus pensamientos de esa pelea? Te voy a repetir la pregunta en inglés. It's been like two weeks since Devin and Ryan fought. What are your thoughts about the results in that fight? In that way, you want me to respond. In English or Español? Como tú lo quieres, jefe. Este... Creo que Ryan lo hizo muy bien. Estoy muy contento por él. Muy contento por lo que hizo. Estuve gritando desde el campamento. En fin, cámbiale los golpes. La verdad que muy contento por Ryan. Espero que siga así. Que siga ese enfoque y que siga triunfando. La verdad que yo sé, nada me sorprende de Ryan. Es el peleador. Es un peleador con mucho talento. Y... Siempre lo he dicho, nada me sorprende. En inglés? Maybe? No, nada me sorprende. Creo que Ryan tiene mucho talento. Y estoy feliz por él. Estoy muy feliz por él. Y veo esa pelea y... Estoy muy feliz. Estoy muy feliz. Estoy nervioso un poco, pero estoy muy feliz. Estoy muy feliz por él. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Canelo. Gracias. Gracias. Gracias.